hola amigos como están los saluda Edith desde su canal están aquí hablan conmigo y continuamos con esta saga preciosa de los evangelios apócrifos de nuestro querido y gran maestro Jesús de Nazaret y Yeshua Jesús ha dicho ningún oráculo se acepta en su propia aldea ningún médico cura a aquellos que le conocen y de ahí salen muchos frases los que dicen nadie es profeta en su propia tierra pero tampoco lo hemos comprendido correctamente porque porque muchas personas lo atribuyen a que una persona que tiene dones y talentos en su pueblo no será reconocido sino en otro en el extranjero o cualquier otra parte así se ha mantenido esta creencia por siglos pues hoy yo te quiero decir que no la hemos comprendido correctamente a qué se refería a Jesucristo cuando dijo ningún oráculo se acepta en su propia aldea ningún médico cura a aquellos que le conocen qué quiere decir realmente Jesucristo cómo te va a curar un médico si tú ya conoces de Dios y de la salud los médicos curan solamente donde hay enfermedad y un oráculo en una aldea se acepta porque la aldea es el oráculo ningún médico cura a aquellos que le conocen si tú conoces de la salud porque necesitas de ser curado si ya conoces de la salud él no hablaba de lo que se ha estado interpretando hasta el día de hoy ningún médico ningún médico cura a aquellos que le conocen cómo le va a curar si ya ha sido curado por sí mismo si no conoce de enfermedad si él es el médico él es la salud él es la sanación Jesús ha dicho una ciudad que se construye encima de una montaña alta y fortificada no puede caer ni quedar escondida eso está claro una vida que se fortalece una vida que está fortificado que tiene la altura del conocimiento y de la esencia de Dios no se puede quedar escondida por mucho tiempo ni mucho menos se puede caer jamás Jesús ha dicho lo que escucharás en tu oído proclámalo desde tus techos a otros oídos pues nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto ni la pone en un lugar escondido sino que se coloca sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su esplendor ¿qué quiere decir? claramente dice Jesús ha dicho los que escucharás en tu oído o sea el que realmente escucha con el oído no es solamente escuchar un rumor o una información e irla a pasar porque hacemos eso con una velocidad impresionante y entonces jugamos al teléfono descompuesto porque no estamos escuchando no todo lo que se escucha viene de Dios la mayor parte del palabrería y del decir viene de la oscuridad viene mal viene fracturado viene mal interpretado viene mal escuchado cuando realmente escuchas desde tus oídos desde tu oído espiritual desde tu oído del corazón entonces tienes que ponerlo en el candelero para que todos puedan ver su resplandor no es para que lo pongas en un cesto ni mucho menos en un lugar escondido pero ¿qué es lo que escuchan tus oídos? eso es lo más importante ¿a qué pones atención? a la desinformación entonces sale de ese río revuelto y regresa a tu centro y escucha desde el oído espiritual desde el oído del corazón y ve y reparte es cierto Jesús ha dicho si un ciego guía a un ciego caen juntos en un hoyo totalmente Jesús ha dicho nadie puede entrar en la casa del poderoso para conquistarla con fuerza a menos que le ate sus manos entonces saqueará a su casa nadie puede entrar en un corazón fuerte y poderoso a menos que le ates con mentiras y le contamines la mente y le doblegues y uses la palabrería como una cuerda que amordaza y que ata sus manos entonces podrás entrar como ladrón y saquear su casa su templo su vida su alma Jesús ha dicho no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche ni en la noche sobre la mañana ni por vuestro alimento que comeréis ni por vuestra ropa que llevaréis sois bien superiores a las flores de viento que ni peinan lana ni hilan al tener una vestidura que os falta o quien puede aumentar vuestra estatura el mismo os dará vuestra vestidura que confiemos que confiemos no es suficiente con creer que todo está bien hay que confiar que realmente todo está bien por eso el acaparamiento por eso las personas se enriquecen y se enriquecen porque tienen miedo a no tener por eso una persona que tiene diez panes no reparte la mitad porque tiene miedo a no tener mañana somos superiores a las flores que no hilan lana ni peinan sus hilos que quiere decir que no se preocupan del mañana al tener una vestidura que os falta al tener la vestidura de Dios la confianza de Dios de que estamos proveídos de todo que nos falta todavía confianza confianza no es suficiente con creer hay que confiar que estamos proveídos ya ese mismo que nos puede dar la estatura a los mismísimos cielos es el mismo que nos provee de la vestidura si sus discípulos dicen cuando te nos revelarás y cuando te percibiremos Jesús dice cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaos y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella como hacen los niños entonces miraréis al hijo del viviente y no temeréis ¿por qué no nos quitamos nuestros vestidos? porque siempre nos ponemos capas y capas de vestidos y no está hablando solamente de ropa ni de maquillaje no está hablando de vestidos del falso brillo de la falsa esencia del ser de una falsa personalidad que quiere caber en un cuadrado que quiere ser aceptado que no quiere recibir bullying que tiene que ser como los demás y repetir lo mismo que los demás dicen viviendo por imitación porque tememos hacer nosotros mismos solamente cuando nos hayamos quitado y desnudado de todos los vicios y carácter del mundo entonces podremos conocer de los reinos de Dios verdaderamente seamos como los niños que pisan sus vestidos y viven desnudos en inocencia y con amor al prójimo sin aspavamientos sin ego sin vanidades sin nada que cubra su verdadera esencia porque no temen porque son puros son limpios son inocentes solamente ese puede ir por la vida siendo transparente porque nos avergonzamos porque tenemos miedo porque sabemos que hemos fallado y solamente cuando regresemos a esa desnudez del alma pura y transparente conoceremos del Dios viviente y creeremos y ya no habrá temor Jesús ha dicho muchas veces habéis anhelado oír estos dichos que os proclamo y no tenéis otro de quien oírlos habrá días en que me buscaréis pero no me encontraréis entonces si tenemos ese anhelo de escuchar todo lo que él proclamó hace más ya de 20 siglos ¿por qué seguimos sin querer oír lo que él nos quiere enseñar? porque el día de la oscuridad de la penumbra trataremos de entender lo que nos ha estado diciendo durante siglos una y otra vez de muchísimas formas porque insistimos en no oír el día en la noche más oscura lo buscaremos y no lo encontraremos bueno amigos continuamos con esta hermosa saga de Jesús de Nazaret y sus proverbios apócrifos que hoy salen a la luz con más fuerza que nunca gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias por unirte a esta gran familia! ¡Gracias por suscribirte a tu canal! Están aquí y hablan conmigo del mismo nombre en Telegram, Whatsapp y mi página en Facebook.